Pues ya veis, seguimos aquí con una estampilla de recordatorio de la Primera Comunión. Es bonita, eh. Parece que trae Constantina. Bueno, las letras ya están muy borradas, eh. Ya que tiene muchos años. Ahí lo tenéis, de 1967, no miento, 62. Ya veis, el mil... Kanga de Onís, 1962. Kanga de Onís, el día 31 de mayo de 1962. Bueno, ya veis, ya está ya con óxido y todo, eh. Ya llovió ahora encima de él. Bueno, ya veis, es un recordatorio de la Primera Comunión de 1962. Ahí os lo voy a dejar, amigos. Vamos a pasarlo por un billete ahora. Bueno, ya veis. Bueno, ya veis, y ya veis. Ya veis, ya veis. Ya veis. Gracias.